Yo siento en el alma Tener que decirte Que mi amor se extingue como una pobreza Y que poco a poco se queda sin luz Yo sé que te mueres Cual pálido olivio Y sé que me quieres, que soy tu delirio Y que en esta vida yo he sido tu cruz Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Sí, no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Me da pena que sigas sufriendo tu amor desesperado Quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer Otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado Poder alejarme de ti para nunca más volver Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, olvídate de mí Gracias Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, ya no me quieras tanto Es la pena que sigas sufriendo tu amor desesperado Quisiera que tú te encontraras de nuevo a tropear Otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado Sin poder alejarme de ti para nunca más volver Ay, amor ya no me quieras tanto Ay, amor no olvídate de mí De mí